El mundo Pokémon es un lugar lleno de las criaturas más asombrosas que te puedas imaginar. Viven en la tierra, el mar, el aire, donde quiera que te encuentres, lo más probable es que los Pokémon estén ahí. Hola amigos, bienvenidos a nuestra ficción de Pokémon, donde conoceremos más sobre los animales que inspiraron a su criatura. El día de hoy hablaremos de Monkey. Es un Pokémon de tipo agua, introducido en la tercera generación. Es de color azul, pesa 7.6 kilogramos y mide 0.4 metros. Usa las branquias que tiene las mejillas para respirar. Cuando tiene que enfrentarse a una situación delicada en combate, desata una fuerza asombrosa con la que puede destruir cosas incluso mayores que ella. La aleta que tiene Mudkip en la cabeza actúa de radar y es muy sensible. Puede captar movimientos que se produzcan en el agua y en el aire. Y todo lo que ocurra a su alrededor, sin necesidad de abrir los ojos. Puede evolucionar a Marstock y Swansper. Las capacidades de nuestro Pokémon Mudkip quedan eclipsados cuando nos referimos a la especie que podría representarlo en la vida real. Entre la gran diversidad de especies que hay en México, el ajonote mexicano andistoma mexicano tiene una apariencia física muy particular y posee facultades extraordinarias que aún para la ciencia representan misterios. Puede regenerar sus tejidos, incluso del cerebro y el corazón. Al secuenciar su genoma, se descubrió que es 10 veces más grande que la del ser humano. Esto abre nuevos estudios en la biología molecular para tratar de entender cómo realiza la regeneración. Pero aún no deja de sorprendernos cuando conocemos más de él. Puede conservar los rasgos larvales en su vida adulta. A esto se le conoce como neotenie. Significa que mantiene su aleta dorsal de renacuajo que recorre la totalidad de su cuerpo. ¿Y sus branquias? ¡Gracias! 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 Se encuentra únicamente en el complejo lacustre de su chimico. Puede alcanzar longitudes de 30 centímetros, aunque su tamaño medio es de 15 centímetros. Suelen ser negro o marrón moteado, aunque también son relativamente comunes las variedades albinas, especialmente las que se crían en cautiverio. Son longevos, pueden llegar a vivir hasta 15 años de edad. Su alimentación está basada principalmente de moluscos, gusanos, larvas de insectos, crustáceos y peces. Desde antes de la colonia hasta la actualidad, ha sido considerado como alimento muy apreciado, además de ser utilizado en la medicina tradicional. Por estas dos características, han propiciado que el ajolote esté en peligro de extinción. Pero para su conservación, es necesaria la repoblación y frenar la degradación de su hábitat lacustre. Está protegida en la NOM 059-2010 Semarnar, en la categoría de especie amenazada. Se han realizado acciones para rescatar al ajolote desde 1989 con el proyecto de conservación del ajolote avistoma mexicano, mediante su cultivo y siembra en el Parque Ecológico de Xochimilco. Sin lugar a dudas, es una especie extraordinaria para apreciar hoy en día, sobre todo por todo lo que puede brindarle a la ciencia. Y no olvides todas nuestras actividades que tenemos para ti. Recuerda, estamos del planetario a tu casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!